El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la bienvenida a la reforma migratoria. Que el gobierno de la República saluda con esperanza la posibilidad de que se concrete una reforma migratoria integral en los Estados Unidos. Al reunirse con embajadores de varios países, Peña Nieto dio a conocer el plan de política exterior que tiene como objetivo colocar a nuestro país como líder internacional. Esperen del gobierno de México claridad y transparencia en sus relaciones y sobre todo cuenten con nosotros para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo en beneficio de nuestras sociedades. El presidente de la República aseguró que se cuenta con una agenda de trabajo en cada región del mundo, entre las que destaca la intención de profundizar los lazos políticos y estratégicos con Estados Unidos y Canadá. Estamos decididos a lograr que América del Norte sea un área más competitiva y dinámica en el mundo. En esta región soplan cambios de viento. Al evento asistió Monseñor Christopher Pierre, nuncio apostólico en México con quien Peña Nieto envió un mensaje de solidaridad al Papa Benedicto XVI. Pedirle sea portavoz de la solidaridad y respeto que expresa el gobierno de México ante la decisión anunciada por el Papa Benedicto XVI. Su santidad ha sido siempre amigo de nuestro país, un portador de mensajes de paz, esperanza, reconciliación y los mexicanos le tenemos un gran aprecio y un gran cariño. El presidente externó su intención de estrechar relaciones con Europa, Asia, Medio Oriente y África. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.